Y no es que tengo mi vida Nunca llores, nunca sufras que mi corazón te ama Ojitos de colorita, mis sueños, mis bailadores Nunca olvides que tú eres el amor de mis amores Cada semana se va Porque no puedo, porque no puedo cada mañana Cada ocho días Son muchas noches que paso lejos, tristes y días Ojitos de colorita, ojitos que estoy amando Ya me voy, nunca me olvides, ya me voy en ti pensando Ojitos de colorita, mis sueños, bailadores Nunca olvides que tú eres el amor de mis amores Si me cuarenten, cada semana Porque no puedo, porque no puedo cada mañana Cada ocho días Son muchas noches que paso lejos, tristes y días Ojitos de colorita, ojitos que estoy amando El aplauso para la bandona Mucho tiempo andó por teniendo mi cartón allá en los Estados Unidos A la Azul de Quina, a sus paisanos Gracias, Bebe Una de esas, yo casi soy como Manuel Juárez, poco bajo las ciudades ya Manuel Juárez, muchachos, si me hace un favor Échale ¿No suena la decisión? Se nos fueran, pero que no es el legado de la música mexicana Ni en un ranchito en la sierra ¡Feliz y amado Juárez! Arrendando sus caballos, jugando sus propiedades, trabajando bien su tierra, poco sabía la ciudad. ¡Feliz y amado Juárez! 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 Y aunque ahora no era apresado Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los hijos sepultaron Y en un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con su sonrisa y su chata Tiene pocas amistades Oaxacuacos y tierras Ya no salen a la ciudad Yo con esta les pido, señores Y les recuerdo una cosa Que aunque sea humilde ranchero Hay que respetar su esposa El aplauso para la banda Manuel Lona, su tequila Y el aplauso para mi granada San Cielo, que se oigan Allá menos vamos a estar viendo El cabrón nos desafinamos Cantante ganado La banda muy buena El cantante es malo Pero con mucha injundia